... Soy Rucci, soy el presidente de la Asociación Italiana de General Pico y presidente del Tercer Festival Nacional de Cine. Bueno, quiero agradecer que hayan venido. Me están acompañando el señor Intendente de la Ciudad de General Pico, el Director General de Turismo de la Provincia de La Pampa, la Secretaria de Cultura de la Provincia de La Pampa y Pablo Masola, que es el Director Artístico del Festival. Bueno, estamos por la tercera edición del Festival, el Festival del Centro del País. Nosotros estamos intentando desde la Asociación Italiana, que tenemos dos grandes salas, espero que algún día puedan ir a conocerlas. Una sala de 740 personas y otra sala de 540 personas, totalmente digitalizadas. La intención es que nuestro festival, de captar espectadores, de todas aquellas películas que no son netamente comerciales, intentamos formar nuevos espectadores. Por eso es que General Pico es una ciudad donde hace alrededor de 45 años que tiene cine y damos cine en forma interrumpida. Eso hizo de que no se perdiera aquella magia que tiene la gente de poder ir todos los años al cine. Nosotros arrancamos con el primer festival, donde decíamos que Pico se respira cine y seguimos diciendo que Pico, que General Pico, es cine. Queremos captar a todos aquellos realizadores que tienen sus trabajos y que no los han podido difundir. Sabemos que hay muchos en La Pampa y en las provincias vecinas. Esa es la idea, de que participen todos, de que lleguen hacia nuestra ciudad. Este año va desde el día 15 de junio. Vamos a tener cuatro días que son feriados. Por eso es que tenemos el acompañamiento de la parte de turismo y de la parte de cultura. Consideramos que nuestro festival es un festival de cine cultural, y bueno, de turismo cultural, perdón. Y es por eso que nosotros los invitamos a todos para que participemos. Bueno, muchísimas gracias. Después, si quieren hacer alguna pregunta, a disposición de ustedes. Buenos días. El presidente dijo nosotros, y es así, es decir, el festival es de General Pico. Cuando vino la propuesta, hay una pequeña historia, y nosotros en la posición de una mirada público-privada y de una posición de un Estado promotor, que es lo que consideramos, vino con la idea a solicitar el acompañamiento al municipio. Sin duda, lo salimos a acompañar. Y hace ya tres años que venimos caminando juntos y acompañamos con todo lo que podemos. Porque consideramos que el festival es de interés municipal, es de interés de una comunidad, realizada por una comunidad y por miembros de esa comunidad. En este caso, la asociación italiana, que tiene su historia, que tal como dijo el presidente, tiene 45 años, donde hubo una interrumpida acción sobre el cine. Nunca se dejó de dar cine, nunca, nunca se paró. Y hasta en los momentos más duros y más difíciles, lo tuvieron que afrontar. Y a lo mejor dar películas con dos personas que iban a ver cine. Pero, ¿dónde estuvo el secreto de ese tema? En la convicción, en lo que ellos pensaban sobre él. Es una institución que tiene unas salas bellísimas, creo que puede llegar a ser en vida de muchos. Y como piquenses, porque somos vecinos, no digamos de ser vecinos más allá de los cargos que ocupemos, somos parte del todo y somos parte de la construcción de esa comunidad. Por lo tanto, esa es nuestra posición como gobierno municipal. Y así como acompañamos a esta institución, acompañamos a otras instituciones, en todo tipo de rubros. Bajo todo el paraguas cultural que pensamos, que tiene que ver con este acompañamiento de la dinámica de transformación cultural permanentemente que regiere una sociedad. Por suerte, hoy tenemos el acompañamiento con una mirada mucho más amplia de dos estamentos del gobierno provincial, tales así como la Secretaría de Cultura de la provincia y la Dirección de Turismo de la misma provincia. Esto es senternos cada vez menos solos. Y es un poquito empujar más en hacer realidad los sueños que no terminan acá con un simple festival. Va mucho más arriba nuestros sueños con respecto al cine. Será tal vez porque algunos estuvimos en nuestras casas, ¿no? Y cuando uno dice que las familias forman, cuando uno era chico, y más a la edad que tengo yo, que comparto con muchos de los que están presentes, a mí me llevaban a ver cine de muy chiquito y era la única salida que teníamos en nuestros pueblos. Me incorporaron y me inculcaron. Y tengo recuerdos de películas, cosas impresionantes. Y es lo que por ahí uno tal vez pueda comprender cuando traen una propuesta de este tipo. Así que esta es nuestra mirada, esta es nuestra visión, esta es nuestra política con respecto al desarrollo cultural de nuestra comunidad. Y acompañando siempre a que esto pueda crecer. Y lo hemos visto crecer en estos dos años y pico. Lo hemos visto crecer muy bien y muy sólido. Porque el secreto, a mi criterio, está en la continuidad. Y cómo contagiar estas cuestiones. Y poder llevar adelante un gran desafío. Que es buscar que los más jóvenes y los más chicos puedan descubrirse. Porque uno nunca sabe dónde cae, dónde termina. Pero al menos, el gran desafío es que esto sea de todos. Que pueda incorporarse, que pueda comprender un montón de cuestiones. Así como aprender a leer un cuadro, alguien que pinta, o tal vez interpretar una composición musical. Y que esto nos abre cabeza, nos hace mucho más permeables a la creatividad. Y hoy necesitamos, creo, en nuestra comunidad de ser muy creativos. Necesitamos muchas neuronas para poder superar muchos obstáculos que se nos presentan todos los días desde este punto de vista a nivel social. Así que yo les agradezco también que nos puedan estar acompañando. Agradezco a la Casa de la Pampa que nos permita tener este espacio. Agradezco a la Asociación Italiana que tengan estas iniciativas. Y agradezco también al acompañamiento del Gobierno Provincial como así también al productor que está muy entusiasmado y que todos los años nos trae... Nos va complicando un poquito más, pero de eso se trata, ¿no? Y cada vez es un techo más arriba. No quedarnos con los que tenemos. Así que muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Adriana Mastro. Yo, como decía aquí... Conocido Vichy. Conocido Vichy. Conocido Vichy. Conocido Vichy, no me sale el nombre de Pila. Estoy a cargo de la Secretaría de Cultura de la provincia y la verdad que es una felicidad poder estar... haberse encontrado con esta tercera edición. Nosotros asumimos hace un año. El año pasado hicimos un inmediato acompañamiento a la segunda edición del Festival de Cine, pero este año nuestro compromiso es absolutamente mayor porque estamos convencidos de que Pico es la ciudad pampeana que se merece un festival provincial. Así que esto es como un buen modelo de funcionamiento donde hay una asociación intermedia que impulsa y que además toda la vida ha impulsado el cine en la provincia de La Pampa. Si ustedes han pasado por allí sabrán que la misma ciudad capital, Santa Rosa, hubo años donde no había cine y en Pico siempre hubo. Así que era el lugar merecido y decía de este modelo de funcionamiento donde pueda estar el municipio involucrado, una asociación intermedia, donde pueda haber un director artístico que programe y el gobierno de la provincia también apoyando. En La Pampa, durante 29 años, se hizo una muestra del Cine Nacional, la Semana del Cine Nacional, tal vez algunos la recuerden, cuyo objetivo era justamente era una muestra no competitiva y la idea era en ese momento, hace tanto tiempo, dar pantalla al Cine Nacional, impulsar no solo la cuestión artística sino también la industria que era lo que necesitábamos y seguimos necesitando. Y esa muestra fue creciendo y se imponía este pasaje a un festival donde pudiera, no por la competencia, sino justamente donde se pudieran unir los dos ejes. Así que este año decidimos que esa Semana del Cine se funde en este festival y estamos gestionando ante el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que es la pata que nos falta, el apoyo del gobierno nacional, también un apoyo mayor a este festival que ya está inscrito como un festival nacional, como un festival argentino. Así que no esperamos menos del Instituto del Cine de seguir apoyando este festival. El tema del cine es una cuestión, como decía el intendente, maravillosa y que no tiene competencia con ninguna otra pantalla. Nosotros decimos que estamos inundados de imágenes y de pantallas. De verdad, cualquiera puede ver una película en su celular, en su casa, pero verla en el cine es como esa ceremonia pagana donde estás con el otro. Y eso no tiene posibilidad de repetición. Así que esta posibilidad de rescatar no solo el cine como producto, como película, como imagen maravillosa, sino además como la posibilidad de estar cuerpo a cuerpo con el otro es algo que no debemos nunca dejar de impulsar. Así que están todos invitados a General Pico estos días, están todos invitados al café de después de la película que es lo que nos gusta y que es lo que necesitamos para reconstruir cuestiones sociales, la película y el café de después, la conversación de después. Y bueno, apostamos a que nos vean acá muchos años en la Casa de la Pampa en esta pequeña embajada que tenemos en Buenos Aires diciendo es la quinta, la sexta, la décima edición y vamos sumando millas para que el festival así como empezó de General Pico y ahora es pampeano sea también nuestro, argentino. Así que bueno, muchas gracias a ustedes porque son claves para multiplicar esta invitación y sumarle fortaleza a una pantalla más que queremos mostrar desde la provincia de la Pampa. Gracias. Simplemente agradecer a la Casa de la Pampa que ya es la segunda vez poco tiempo que venimos por acá y agradecerle al municipio de General Pico. Hace días atrás más que intendente de General Pico a sus amigos cuando aparece en las oficinas de la subsecretaría de turismo con esta propuesta. Nosotros somos una gestión reciente nos pareció interesantísima la propuesta ya es el tercer festival que se realiza ellos nos confiesan de no dar apoyo de otros años anteriores pero nosotros que dependemos del Ministerio de Desarrollo Territorial la subsecretaría de turismo convencida de la propuesta nos sumamos no solamente que sea una propuesta de momento sino que sea futuro como dice Adriana la cuarta la quinta la sexta promover y difundirlo en otras localidades me parece interesante que no se quede solamente en las localidades en el Pico y bueno nosotros convencidos apoyando acompañando y dispuestos a hacer y emprender todo lo que sea necesario esta casa es un lugar de éxito nosotros hace poco tiempo atrás Pablo vinimos a promocionar una actividad de turismo que era la brama en la Pampa y les comento que fue un récord se batieron todos los récords históricos de la visita en nuestro parque duro 2.500 personas visitaron nuestro parque lo cual nos llenó de orgullo con una simple gestión llevamos a jubilados llevamos a escuelas y fue un éxito y no nos cabe duda que este festival también va a ser un éxito también vas a ver que la casa de la Pampa te trae suerte como dice la señora así que a la señora suena sugerente que bramamos más que nunca así que nada agradecido una vez más acompañando a un amigo intendente exalpico y los esperamos allá en la provincia de la Pampa que serán bien recibidos gracias voy a ser breve aunque no lo crean muchas gracias por estar acompañándonos en esta presentación en la ciudad de Buenos Aires de la tercera edición del Festival Nacional de Cine General Pico que es del 15 al 21 de junio todos deben tener en sus casetillas que la verdad que veo muchos muchos conocidos y veo amigos también así que es muy 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 lindo porque es una forma de sentir que creen en esta posibilidad y la experiencia que sea en la ciudad de General Pico para los que ya nos han acompañado luego los hago pasar acá como testigos de lo bien que se la puede pasar en la ciudad de General Pico pero es cierto que el festival que queremos hacer es el vínculo en que la misma comunidad la región y poco a poco sea expansiva como algunos manifestaron se convierta en este espacio en este producto es decir no necesariamente tengo que ir a Buenos Aires o no necesariamente tengo que ir a tal lugar puedo ir a Genáltico donde voy a ver un buen cine un cine que me significa un cine que me importa y con la tranquilidad fundamental para los que hablamos de realización de cine de calidad de proyección que es un espectáculo como se ve es de una belleza enorme tengo puedo llevar a los más difíciles realizadores con la tranquilidad que sé que les va a gustar la proyección y eso da mucha paz o no es de mucha alegría en serio las buenas condiciones de proyección son fundamentales para disfrutar una obra también y eso a veces en el mundo del cine es una condición riquísima la propuesta es como decimos formar audiencia estimular a que la gente se acerque a la sala de cine a compartir en comunidad al café a posterior y a las buenas comidas a que sea un evento que tengan la seguridad de que la van a pasar bien y en ese marco armamos un acto festivo que es el festival donde proponemos reconocimientos a películas nacionales en este caso que con mucho esfuerzo se hacen y ahí instituimos en un punto quizás un formalismo decir que hacemos competir las películas pero que se las reconoce que no lo hemos dicho todavía que se las reconoce con en este caso con dinero a las películas ganadoras y si todo sale bien a la verdad encontraremos un nuevo premio que va a ser una sorpresa muy muy grande en breve pero es algo que también que empieza a armar como un nuevo diseño en una dinámica en una comunidad como La Pampa que no siempre estábamos ahí como vamos vamos con más fuerza después lo cuento pero con la competencia nacional de largometrajes nuclea un grupo de películas que son evaluados tanto por la gente con el premio del público que contaba alguien que llegó temprano el premio del público se llama Domingo Filippini que es un eximio realizador pampeano que Secretaría de Cultura y el Archivo Provincial recuperó las películas de Domingo Filippini y que la verdad es que también las queremos poner en valor este año vale la pena ver esa obra de Domingo en pantalla grande y luego si la competencia nacional con un premio de 45 mil pesos si no mal ok y luego más la sorpresa más la sorpresa y después tenemos las competencias también de encuentros de nacional de cortometraje y regional de cortometraje ambas con un premio de 15 mil pesos pero acá la verdad que lo distintivo de este encuentro y esta posibilidad de que se puedan ver las películas las nacionales para que dialoguen con lo regional y lo regional para que tengan una hermosa pantalla en un hermoso momento como es el festival igualmente cabe destacar que la provincia de La Pampa y muchas veces a exportación tienen excelentes realizadores de largometrajes de cine y de muchos cortometrajistas que buscan también hacer su largometraje así que igualmente como la vi llegar le agradezco a Franca González que está allí atrás que siempre nos acompaña realizadora piquense realizadora nacional y digo como de exportación en el encuentro del cortometraje regional nosotros el cortometraje regional no los tenemos solo en La Pampa sino que hacemos expansiva las fronteras queremos que se integre el sur de Córdoba Neuquén Río Negro el oeste el oeste bonerense lo que podemos redefinir lo pampeano que no necesariamente nos determina un límite y los encuentros son muy realmente muy prósperos y nosotros este año el cierre de inscripciones de la recepción de películas para estas competencias es el 21 de abril pero la verdad es que tenemos mucho trabajo porque ya hemos pasado las 100 películas inscritas que no es poco en términos de de nuestra humildad de que se conozca el festival digo que hay un polo ahí que hay una posibilidad ahí así que para nosotros es una alegría muy muy grande mucho trabajo obviamente pero es una alegría muy grande que se involucra y que participen y que le estén prestando atención desde el mundo cinematográfico a que hay una posibilidad de encuentro allí eso es lo que respecta quizá a las competencias luego hacemos muestras hacemos talleres hacemos seminarios pero todo eso está focalizado en particular a que la comunidad la región se nutra de herramientas de un saber audiovisual como para ir ampliando el campo del conocimiento ¿sí? para no llegar a un me gusta o no me gusta o una ortodoxia de cómo mirar una película sino ir ampliando sin dificultades y saber que que somos pertinentes a estar mirando cine y no estar excluido de una experiencia cinematográfica tenemos unas salas preciosas que desaprovechar eso es una tristeza enorme así que desde ese lugar se trabaja y sí reconozco esta posibilidad y saben que lo digo en serio de que están las partes institucionales que le están poniendo toda la fuerza para que acontezca uno cree que es fácil sinceramente no es fácil así que a las áreas que no necesariamente son del ámbito audiovisual muchas gracias muchas gracias por creer por acompañar y por poder conservar esta posibilidad de que vayamos construyendo en la ciudad de General Pico y que se siga conociendo en todo el país obviamente me parece que vamos a tener que ampliar el cupo de prensa y de periodistas en el festival también porque veo que acá están muchos acompañándonos y estamos muy contentos por eso y lo que estamos buscando que sea también una acción de articulación entre el hacer cine y el ver cine es que la película ganadora de la competencia de largometraje terminar de articular para que esa película ganadora el director y el productor los directores productores los que están haciendo como cabeza la película puedan acceder a hacer su próxima película en la pampa con determinaciones de producción que para que puedan estar trabajando ya en la pampa para hacer una película y eso también es un grato distintivo de seguir haciendo y ya pensando entre todas las partes hacer cine como lo hacen realizadores pampeanos seguir en la pampa así que ojalá eso también sea un pasillo más para estas reacciones de hacer cine seguramente me olvido muchas cosas hablo mucho no quiero aburrirlos porque allá vamos a tener un vino pampeano también para compartir y disfrutar los invitamos sí a que yo sé que la gran mayoría recibe la gacetilla pero es www.picocinefest.com.ar para que puedan contar difundir acompañar y poco a poco iremos contando más cosas del festival así que acá estamos presentándolo así que luego contaremos cuál es la programación y luego nos estamos viendo en general pico obviamente algo más preguntas es verdad sí qué tal muy buenos días mi nombre es Susana Salerno quería saber el tema del valor de las entradas si tienen la cantidad de películas que van a proyectar y hablaron de un primer premio pero también hay segundo y tercer premio bueno con respecto al valor de las entradas nosotros desde el primer festival lo manejamos de la siguiente manera tenemos un cupo de entradas anticipadas que va a ser de 30 pesos este año la entrada y en boletería va a salir 40 pesos una entrada módica como para que pueda ir todo el mundo aquí que quiera ver cine o sea no creo que sea un inconveniente el valor de la entrada o en la entrada comercial nosotros allá en La Pampa estamos en 100 pesos yo sé que acá en Buenos Aires van de 140 a 150 pesos para arriba ¿no es cierto? con respecto a la cantidad de películas 80 vamos a tener este año más o menos ¿no? no vamos a bajar no vamos a bajar eran 80 no 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 disculpame alrededor de 40 películas van a ser disculpeme 40 películas y la otra pregunta me hiciste si además del primer premio había un segundo y un tercer premio los premios son lo que es competencia solamente para el primer premio en esos valores que habló Pablo largometraje nacional es 45 mil pesos cortometraje regional y cortometraje nacional son de 15 mil pesos más al largometraje nacional ese plus de poder el productor y el director de generar una película en la provincia de La Pampa los valores que están utilizando entonces para las entradas es del valor que está usando ahora el INCA porque el espacio INCA está en esos valores así que maneja los mismos valores gracias ¿hay algún invitado? ¿alguna figura? no hay un momento no puedo hablar no, no, no hablando en serio hablando en serio también parte de la experiencia obviamente que queremos que nos acompañen actores calculamos que poco a poco se van a ir sumando pero más por esta acción que tienen distintivos ellos de la convocatoria ¿no? lo que sí te aseguro es que la calidad de invitados de realizadores y de algunos miembros que están acompañando al festival son hermosos o sea los jurados que tuvimos el año pasado Guillermo Franco de Córdoba Sergio Wolf Agustina Jambi Campbell antes Roger Cosa la comunidad cordobesa que se está acercando digo es tenemos una cantidad de invitados que nosotros estamos muy 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 honrados que nos estén acompañando como acá Franca que también la hacemos hasta el pobre trabajar acá en Buenos Aires también todo pero estamos muy honrados de la calidad artística de nuestros invitados y estamos muy agradecidos que nos acompañen en serio hacemos un detalle con los jurados los jurados los que ya conocerán un evento antiguo si me estoy involucrado pero a los jurados nos hacemos compartir en lo posible un diálogo con la gente también como elemento distintivo de cómo miramos el cine que miramos y que sepan quiénes son estas personas que ocupan un lugar de jueces o de mirada que le damos la legitimación para que compartan con la gente detalle de todo está nucleado para formar audiencia para dar al otro una relación lo hacemos trabajar también a la prensa que va les aviso presentando películas eso no es así todos trabajan a los que van allá muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos